¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que veáis. Como siempre aquí estamos liados con las parejas y sorpresas y malas noticias siempre de última hora. Siempre, siempre, siempre mirad, os voy a poner cómo va esto, que esto queda nuevo, anda que parece aquí, mira aquí lo que pasa es un jacuzzi y lo flipa, no, es una muy buena terraza la verdad, no voy a decir, pero bueno, ya por cierto quiero que me ponga en la caja de comentarios si hago 8 voladeras, una para este lado y otra para otro o hago 4, 4 de 3 metros o 8 de metro y medio. Y la separación que sea con aire o sin aire, por favor ponérmelo acá en comentarios que para mí es muy importante, venga, vamos a continuar, ¿qué está pasando? Esto está limpiándose, el lavavajilla va a tope, los palitos quedan nuevos, mira es que el lavavajilla es increíble, los palitos quedan nuevos, nuevo, esto estaba negro, eh, negro, nuevo, en fin, vamos a continuar, esto todo ahora se limpiará, poquito a poco, vamos a continuar, mala noticia que ha pasado, haciendo pareja como siempre, por qué lo ha pasado, por siempre darle más macho que hembra, siempre, eso es siempre, por ahí hay que tener unos poquitos de pájaros guardados, siempre, pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos a intentar, mirad, mirad, os voy a explicar, por ejemplo, esta pareja, dos machos, dos machos, esta, dos machos, dos machos que no los podemos aprovechar, que están aquí, están ahí, pero bueno, esto irá a las bolas aéreas y se noquearán los huecos libres, pues esto, que el año que viene ya os digo yo que no me va a pasar, porque es que todos los años, todos los años, todos los años, hasta que llega, hasta que llega esta, esta coja, entonces tiene la parte, mira que pedazo de macho, mira que pareja, mira, la pared es increíble, eh, ve a la planca, eh, las hembras tienen la pata partida, que lo sé, vamos a ver, y esto de aquí, pues, esto de aquí no era su macho, pero mirad, estos son dos machos también, parece una hembrita, pero un macho, vale, vamos a ver, qué es lo que ha pasado, pues mirad, ahora vamos a intentar ver lo positivo, y, discriminando macho, y poniendo macho nuevo, mira, por ejemplo, esta pareja, que eran dos machos, he cogido el macho intenso ese, y se le ha echado a esa hembra, no le va, qué impresionante, mirad, esa hembra, me va, y le he metido ese macho intenso, qué impresionante, eh, mirad, que lo tenía ahí, pues con esa, en teoría, hembra, que también nos ha dado macho, o que está ahí al lado, todos los tubos que están a la izquierda, son machos, son dos hembras, si está a la izquierda, son machos, si está en el centro, es que, posiblemente son dos hembras, y cuando está a la derecha, con la taeta, es que es una pareja confirmada, 100%, que no hay nada, mirad, allí, por ejemplo, pues, igual, dos machos tengo allí, vale, qué es lo que estoy haciendo, pues, lo siguiente, estoy cogiendo, qué es lo que estoy cogiendo, qué es lo que estoy haciendo, pues, intenta mejorar las parejas de calidad, menos pareja, más calidad, ¿por qué?, mira, voy a poner este ejemplo, mirad, estas parejas, lo ven, mirad, la hembra de la oscura, el macho es nevado, vale, tiene muy buena pluma, pero a mí la forma no me gusta, ese es estilo italiano, además, italiano, el macho, esta hembra es mía, vale, de mi anillo, y el macho es italiano, muy buena calidad de pluma, no tiene prácticamente, como digo yo, no tiene prácticamente collarín, pero, pues, aquí paro, machos mejores para mí, por ejemplo, este nevado, este macho nevado, de aquí, es impresionante, le da 40 vueltas, ahora, ¿qué vamos a hacer?, vamos a coger macho, y vamos a compararlo, a mí me gusta el paro, un poquito grande, os voy a decir la verdad, me gusta un poquito grande, no me gusta, en el final, ganan los pequeñitos, mira esa, esa es que no, que esté mala, que está para poner, que está para poner ya, si no está poniendo, mirad, ¿qué es lo que hago yo?, si no me gusta la pareja, no me cuadra, mira, ese otro paro, y ya comparo, el que me falta, el que falta, que ahora los veo y los observo, digo, ¿cuál me gusta más?, sin mirar ni yo decir nada, mirad, lo veis ahí, la hembra, para que se vea bien, la hembra con los dos machos, y ese macho, tiene más cabezas, es que también hay que ver la nevadura, en la forma, mirad, lo voy a poner aquí para que lo veáis, vale, ahí, lo veis ahí, ¿verdad?, veis los tres machos, mirad como el macho, por ejemplo, es que son buenos los dos, este, por ejemplo, tiene más cabezas, el de la anilla verde, veis el macho de la anilla verde, yo no sé cuál será el nuevo, disculpad, mirad, se queda el macho de la anilla verde, que no sé si es el que estaba, o el nuevo, este cuál es el 254, el que estamos ha quedado, el que estamos ha quedado, el 254, el otro es 439, del 23.000, así que, se queda ese, y este, que es el 143, que es el que he hecho, pues no, así que lo dejamos aquí, de repuesto, o algo, en la voladera, siempre, y así como que mejora, si tenéis, mario, macho, o sea, macho, con macho, con macho, y sale en la aula, y ya, el que más os guste, os cuadra, y aquí después, hay una pareja impresionante, también me han salido dos hembras, que son estas dos de aquí, ¿lo ves? Estas no debería estar, estas son dos hembras, ahí en el centro, vamos a ponerlo ahí, a ver qué tal, ¿vale? Y yo las voy ya mirando, poco a poco, después, me ha dado lío, este que era un macho, una vez, mira, impresionante, impresionante, y la ha metido, ese marfil, que es mío también, impresionante, ¿Para qué? Pasará portador de marfil, y después, unas parejas que te cagas, por ejemplo, estas de aquí, una pareja, increíble, que creéis que eran dos machos, unas parejas, unas parejas, lo voy a ir, o no, mira, mira que más se une va, con la que ella hembra intenta, impresionante, y después, todo, que más está saliendo, cositas, y así, así que, ¿cuántas paredes vamos a tener de menos? Pues mirad, una, dos, tres, cuatro, cinco, y otras dos, unas diez parejas menos, bueno, no pasa nada, eso aprovechamos los huecos, para meter los paritos nuevos, y de ahí, que iba a poner una sala nueva, allí, después de la voladera, para que, para irse andando los paros, igual, con bebedero y todo, y de aquí, acostumbrarlo, con mi rastrillo, para echarlo en la voladera, ¿vale? Y aquí yo ya, por fin, ya he terminado las paredes, vamos a poner el agua, y comí esto de aquí, que son los sobrantes, tanto macho como hembra, y aquí una pared impresionante, ¿eh? Yo estoy, este año, más o menos, he estado en la mierda, no voy a mentir, pero este año estoy contento, ¿eh? con lo que yo estoy viendo, ahora que mirad, mira que más se, mira que amarillo, la blanca, se está arrancando ya, porque quiero hacer cenillo, ¿eh? Está de empiojillo, de nada, una pared impresionante, mire, y de marfiles, ya no os digo nada, de marfiles ya, apague y vámonos, porque están poniendo huevos, que por cierto, habéis visto Rill, mire, del pigmento que tiene, estos pichones, son buenos de cojones, mira, rojo, ¿eh? Que rojo, rojo, bueno, y las paredes esas, mira que pareditas, ¿eh? De rojo marfín, ¿eh? Que de aquí un saludo, a mi amigo, a mi amigo, Tahuada, que me ha cedido, unos machos, para sacar portadores, que los flipas, que lo vuelvo a decir, que yo disfruto, con la amistad de esto, ¿eh? y amigo, que me ha dado tres hembra, que me hacía falta, por lo rojo a la blanca, y demás, y compañía, que por ahí, bueno, pues en fin, señores, ya estamos a punto de arrancar, me cae muy poco, no me importa tirar los primeros huevos, sobre todo, de los alas blancas, porque veo, por ejemplo, que este va bien, la yema esta, va a hacer unas crías, espectaculares, de alas blancas, y arrancar, la semana que viene, esperamos poner nío, espero que os guste el vídeo, ya sabéis, la tienda del canario.com, hoy el último día, de lo de, de lo del descuento, ¿cómo es? San Valentín, San Valentín 10, meterlo en un 10% directo de descuento, os veo por aquí, feliz domingo, y hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.